Bueno, estamos acá con Leonardo Arcangeli, gerente comercial de AlgarTech Argentina, el cual nos va a dar un breve pantallazo de qué es AlgarTech y hacia dónde apunta dentro de nuestro mercado en lo que es en el área IT, tanto para empresas grandes como para pymes. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, te cuento un poquito de lo que hace AlgarTech, básicamente. AlgarTech es una empresa del área de tecnología, dependiente del grupo Algar de Brasil. Brasil es un grupo muy fuerte, es un grupo que tiene 20.000 personas, que se inició en las telecomunicaciones, tanto fijas como móviles. Tiene la división de tecnología a la que pertenezco yo, que el fuerte es en todo lo que se llama GEDES, servicios profesionales y BPO. También tenemos un área que tiene que ver con data centers, un área que tiene que ver con desarrollo de software, etc. En Brasil, digamos, es un pulpo muy grande que abarca muchos segmentos. Compró al grupo ASIST en el año 2014, que funcionaba acá también en la Argentina. Desde ese momento yo me hice cargo de la parte comercial para que saliera AlgarTech a Argentina. Aquí estamos focalizados fuertemente en el GEDES, en todo lo que sea mesas de ayudas del departamento de tecnología para pymes y grandes compañías. También tenemos un área que sería el Body Shop, los servicios gerenciados por el cliente, que nosotros proveemos los profesionales con nuestra metodología, pero en casa del cliente y el cliente, digamos, gerencia el proyecto a su forma y a su estilo, bajo la metodología nuestra. Y después hacemos todo lo que sea servicios profesionales para IT. Desarrollos, implementación, implementación a web, implementación de atención a clientes vía WhatsApp o distintos medios de redes sociales. En general, todo lo que pueda ser de servicios de IT lo damos nosotros. No vendemos hardware y sí tenemos un servicio de data center propio. En realidad es un John Venture con Provincia Net, donde comercializamos su data center. O sea, ustedes proveen servicios tanto a pymes como a grandes empresas. Sí, efectivamente. La gran pregunta del millón, ¿qué cuesta más hoy en día? ¿Darle servicio a una pyme o a una gran empresa? Porque a veces es relativo, de acuerdo a cómo se manejan los dueños, a veces esas pymes son empresas familiares y las grandes empresas tienen una estructura en la cual no se salen del libreto. Entonces, de acuerdo a tu visión, ¿cuál sería la opción más fácil o la más difícil en ambos casos? Una vez que estás dentro del cliente de gestionar, es más fácil gestionar en una empresa grande porque ya tiene buenas prácticas o mejores prácticas de hace años que practica. El tema de la gran empresa, de la multinacional, de la gran empresa argentina, incorporaciones, el proceso para convertirse en proveedor. Proceso de licitación, mucha documentación a presentar, competir con otros players muy grandes en el mercado local. Bueno, una vez salteado de esa valla, después es más fácil trabajar. En la pymes argentina es un poco al revés. Es más fácil lograr la venta porque realmente tiene la necesidad de tercerizar muchos servicios, pero una vez que uno está dentro de la compañía, hay que adaptarse a la cultura del dueño. Y bueno, hay que hacer algunas concesiones y trabajar un poco el estilo argentino para que la cosa progrese, ¿no? Sí. En Algartex, a nivel global y a nivel local, ¿cuántos empleados tienen? A nivel global 20.000 personas. En la Argentina hoy tenemos 150 personas, que son 15 o 20 personas de staff de oficina, y el resto es directamente atención a clientes. Nuestro mercado acá es de pymes medianas en adelante, tenemos multinacionales a nivel regional. Como nos complementamos con nuestras filiales de Chile, México y Colombia, estamos atendiendo la verdad desde México a Tierra del Fuego, todo tipo de compañías. Dejemos de lado, porque voy a usar la palabra cambio y no quiero hacer referencias a la política, ¿no? ¿Qué cambios vinieron dentro de Algartex desde el comienzo de año hasta la fecha? Mirá, lo que hemos visto desde el principio de año a la fecha es que hay más oportunidades en el mercado, hay más consultas también, hay muchas más licitaciones que lo que hubo en los últimos dos años, vemos que hay una intención de arranque inmediato, pero todavía no están del todo puestos en marcha, pero la tendencia es muy buena, nosotros aspiramos a crecer un 15% real este año y estamos en la senda para cumplirlo. Esta semana nos enteramos de que hubo un caso de éxito de ustedes, que fue la implementación del Service Dex en Kimberly y Clark. Contame un poquitito cómo fue eso y otros casos de éxito que se han tenido actualmente con Algartex. Cuento el caso de Kimberly y Clark puntualmente. El Kimberly y Clark, realmente el proceso empezó el año pasado, lleva un año en la operación. Nosotros ya atendíamos a KCC o Kimberly y Clark, después pasó a manos de una empresa de la India, que dio el servicio, no les gustó, volvieron con nosotros, implementamos muy rápidamente, nosotros atendemos la región andina, que es Argentina, Chile, Perú y Paraguay. La base está aquí, tenemos todos los servidores internos de ellos para toda la provisión de IT. Nuestra experiencia ha hecho que ellos contacten nuestro servicio, no solo en la región sur de América, sino que lo tomamos también desde México hasta aquí. Tenemos personal on-site del cliente, tanto acá en Casa Matriz, en Puerto Madero, como en distintas subregiones. Y la verdad es un proyecto interesante porque hay que cumplir SLA impuestos a nivel globales, cumplir las auditorías de KCC, cumplir las auditorías internas de ALGAR, tener una metodología de trabajo en conjunto, que tiene que ser homogénea en toda la región. Así que bueno, la verdad está funcionando muy bien, tenemos un excelente cumplimiento de los SLA. Usando una vieja frase de un viejo programa de fútbol que se daba hace mucho tiempo, ¿qué es lo que viene en ALGAR Tech? Mira, vamos a hacer mucha fuerza en Service Desk, que es lo que mejor sabemos hacer y lo que más conocemos, pero estamos muy fuertes enfocados a todo lo que se ve a servicios profesionales, implementación de CRM, y mucho, mucho foco en atención a clientes a través de redes sociales. Es decir, lo que antes un contact center o un call center puede atender un usuario, un operador, un operador puede atender simultáneamente hasta 5 o 6 usuarios y le permite atenderlo en forma interrumpida. Es decir, usted ande por teléfono, vos llamabas, te atendía y hasta que no terminabas de solucionar el caso, no cortabas. Hoy empezás atendiendo por WhatsApp, te estás en tu oficina, no podés seguir manteniendo el proceso, te desconectás, volvés a las dos horas, retomás el chat, bueno, eso va a ayudar mucho a los clientes, la verdad es algo que les interesa. Y aparte ayudar al cliente a responder inquietudes a través de redes sociales, Facebook, sobre todo, Instagram, hoy en día. Bueno, como para ir cerrando un poco, tenés en este momento la cámara de todo en un clic, ahí tiene un clic, y yo quiero que le digas a los empresarios, a los lectores, algún lector también puede tener su empresa, ¿cuál es el por qué tendrían que apostar en AlgarTech? Mira, fuertemente deberían apostar en nosotros porque somos una empresa que brinda servicios de calidad internacional, bajo mitología internacional, a valores argentinos. Y tenemos un comportamiento realmente de PYME argentina, así que somos muy adaptables, muy flexibles a la necesidad del cliente, tanto en precios como en el nivel de servicios, es decir, hoy en día le podés dar a todos el mismo producto, nosotros somos muy adaptables, muy maleables a la necesidad del cliente, y eso es un valor agregado. Bueno, tenemos que dar las gracias a Leonardo, que nos ha dado este tiempo para que, bueno, nos dé a conocer lo que es AlgarTech, también podemos dejar de lado a Lucía Busquiaso, con su agencia de comunicaciones, que también nos da la posibilidad de poder lograr este tipo de mini charlas, y que ustedes, lectores barra evidente, de todo en un clic y de un clic, pueden disfrutar, y bueno, dilucidar, y ver si lo que se habla en cada una de las mismas es conveniente para su empresa barra emprendimiento. Leonardo, muchas gracias por todo, y bueno, esperemos seguir ampliando conceptos en sucesivas charlas. Vamos, te espero a la verdad cuando vos quieras. Muchas gracias.